Corea del Sur subió este domingo el nivel de alerta contra el coronavirus en respuesta a la confirmación de 169 nuevos casos y la muerte de otras dos personas que eleva la cifra a 5. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo que el gobierno deberá reforzar el sistema de respuesta general, elevando en un escalón el nivel de alerta a rojo en respuesta al brote. Moon dijo que el gobierno y las autoridades locales no deben dudar en tomar medidas duras y sin precedentes para contener la enfermedad viral sin ser limitadas por las normativas. Es la primera vez en 11 años que el país, conocido por sus estrictas medidas de cuarentena, aumenta su alerta contra un virus a nivel grave desde que se tomó la misma medida contra el virus de la influencia A subtipo H1N1. Corea del Sur confirmó este domingo la muerte de dos infectados por coronavirus, así como 169 nuevos casos confirmados, con lo que suman más de 600. Según las autoridades, el número de infecciones aumentó más del doble tan solo el sábado, mientras que la mayoría de los casos están vinculados con una organización religiosa en Daegu, la cuarta ciudad más grande del país, y el hospital de Aenam, en una comarca adyacente. A la fecha de este domingo por la mañana, los casos de infecciones ligados con los servicios religiosos superan los 300, representando más de la mitad de los casos en el país.